Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros platos nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Sé, aún te amo y creo que hasta más Yo sé, tu piedra venenosa No te dejes correr, me siento mutiramente tan pequeño Ven y cuéntame la verdad De verdad Y dime por qué No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste de amar? Yo aún podría soportar Tu tanta falta de querer Más o menos un día Escuchar de ser tu cómplice Sé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amigo, fui tu compañero Un día Yo dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me corro pa' quitarme esta locura Ven y cuéntame la verdad De verdad y te ríe porque No, no, no ¿Cómo fue que me dejaste amar? No, 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 no Tu tanta falta de querer